Alejandro Katsuga, ¿qué tal? El día de hoy les voy a platicar acerca de un concepto muy interesante en la cultura laboral japonesa que se conoce como Nemawashi. Como les había comentado en mis videos anteriores, el empleo es de por vida en Japón, entonces te derrotan de departamento. Realmente tu equipo cambia de manera constante. ¿Cómo lograr el consenso dentro de tu equipo? Usan este concepto que es Nemawashi. Ne es raíz y mawashi es darle vuelta. Básicamente lo que hacen en Japón es para lograr este consenso antes de la junta donde se tome la decisión van uno por uno a explicarles de qué se va a tratar la junta y lograr este consenso, este voto. Para que cuando se reúnan a participar o comentar acerca de un nuevo proyecto, un nuevo producto, un nuevo servicio, ya todo el mundo esté previamente enterado y hay un consenso. Entonces básicamente es una junta muy corta en la cual dicen va. Entonces este concepto de Nemawashi es muy interesante porque así de manera, pues que sea algo tardada, pero de manera directa, uno a uno, tú puedes explicarle tu proyecto, lo que quieres hacer y lograr este consenso y que te apoyen. Aquí en México obviamente no hay este concepto de empleo de por vida ni en Latinoamérica ni en Estados Unidos. Entonces yo sí les recomiendo que para lograr este consenso, lo primero que tienen que hacer es fijarse a quién juntan dentro del equipo. Y la clave es gente que comulgue con tus valores la visión y misión de la empresa. Eso es lo clave. ¿Por qué? Porque si hay gente que no comulga con lo que tú piensas como director general, la visión y misión como tú tienes como director general, es muy difícil lograr el consenso. Y si le exceso que se llega al consenso, va a ser un consenso ficticio. En el cual nada más te siguen, nada más porque tú eres el jefe. Entonces espero que también esto lo apliquen dentro de sus empresas. Espero les haya gustado este consejo. ¡Ya matato de!